el consultorio del alma Buenos días hermanos y amigos en cualquier parte del mundo que están viendo el consultorio del alma Hoy queremos presentar el comienzo de una serie aquí en el consultorio sobre cómo Dios puede usar nuestras vidas como vasijas de diferentes formas para la gloria de su nombre y para la extensión del santo evangelio de Cristo En el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 9 y en el versículo 15 leemos de la siguiente manera El Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel Para leer este versículo tenemos que saber de qué trata el versículo en su contexto Saulo de Tarso un enemigo confeso de la fe cristiana creyendo que servía a Dios con perseguir a la iglesia había comenzado una persecución con motivo de Esteban contra aquello que él consideraba que era una barbaridad Los cristianos que ahora no tenían su fe puesta en el Sinaí ni en la ley de Moisés sino en la persona muerta y resurrecta de Jesucristo el Hijo de Dios quien en la cruz pagó el precio por los pecados de la humanidad y se levantó de los muertos para darnos vida eterna Ese mensaje que los primeros cristianos comenzaron a esparcir por Jerusalén había causado una gran persecución de los fariseos, de los escribas, de aquellas sectas que no conocían a Jesús como salvador y creyendo que rendían culto a Dios comenzaron a perseguir la iglesia y hubo una gran persecución contra los hermanos que estaban en Jerusalén y todos fueron esparcidos excepto los apóstoles y este joven llamado Saulo de Tarso ha comenzado una lucha y ahora tiene cartas de los líderes judaicos para ir a Damasco y comenzar una persecución fuera de las fronteras de las ciudades de Jerusalén para traer presos de Damasco a los cristianos que estaban allí también pero la palabra dice que a mediodía llegando cerca de Damasco de pronto le rodeó un resplandor de luz del cielo y una voz del cielo le dijo al caer en la tierra Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón Absorto y ciego este hombre preguntó ¿Quién eres Señor? Y la voz del Señor de la iglesia le dijo Yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar coces contra el aguijón Y Saulo oye la voz del Señor orientándole que entre a la ciudad a donde iba a Damasco y allí se le diría lo que él tenía que hacer Así que conducido de la mano por los que estaban con él también asombrados del milagro que había acontecido pues Cristo se había encontrado con él para salvarlo y usarlo al ministerio Lo introducen en Damasco Está ciego a causa de la gloria de la luz de Cristo que le resplandeció No ha comido por tres días Y en el escenario de pronto el mismo Cristo que le habló a Saulo le habla a un discípulo que vivía en Damasco llamado Ananías Y le dijo Ananías Y el hombre dijo Heme aquí Señor Y la voz del Señor le dijo Ve a la calle que se llama derecha Ahí hay un hombre que se llama Saulo He aquí Él está orando Y ya ha visto en visión Él que tú vas y le pones la mano encima para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo Qué episodio más lindo Cuando Ananías oyó estas palabras Se opuso de primera instancia Y dijo No Señor Porque he oído de ese hombre que ha perseguido a tus discípulos en Jerusalén y que ahora ha venido aquí con cartas de los líderes para llevarnos presos a Jerusalén En otras palabras Cómo me estás enviando al gran enemigo de la iglesia para que él nos lleve y nos encarcere y nos destruya Es cuando ocurre la voz que leímos en el versículo 15 de Hechos 9 Jesús diciendo a Ananías No tengas miedo Ve porque ese Saulo me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y también de los hijos de Israel Precisamente tomando esta porción de la palabra en que Cristo habla de que él puede convertir a un perseguidor de la iglesia en una vasija escogida en un instrumento escogido es que queremos regalarte la primera parte la primera entrega de la serie Vasos en las manos del alfarero y en este día queremos hablarte de uno de los siete vasos que hay en la casa del alfarero que así como estaban en la alfarería judía de las costumbres judías como el alfarero construía un vaso y otro vaso y lo nombraba de siete maneras diferentes de acuerdo a cada uno de los siete usos respectivos que esos vasos tenían también Dios tiene una alfarería y Cristo es el alfarero y él puede tomar personas de diferentes rangos en la vida para llevarlos a la fábrica de su evangelio donde el Señor categoriza al vaso como él lo quiere llamar para usarlo de la manera que también él lo quiere usar en este caso estamos delante de un vaso escogido que dice Cristo Ananía ese hombre me será un instrumento un vaso una vasija escogida en Isaías capítulo 43 encontramos el detalle maravilloso de algo paralelo con esta historia el Señor le dice a Isaías yo soy el Dios que hice a Jacob pero que soy el formador de Israel él hizo a Jacob en el vientre de su madre porque él fabrica al niño en el vientre de nuestra madre como dice la palabra mi embrión fue visto por tus ojos pero luego el Señor habla de que él hace nacer a un Jacob y del mismo Jacob él forma un Israel la palabra ahí en Isaías 43 creador tuyo o Jacob esa palabra se refiere exactamente la palabra alfarero en el idioma hebreo así que Dios muestra sus habilidades para ser el alfarero que transforma a un Jacob usurpador en un hombre llamado Israel que lucha con Dios y vence por la bendición y llega a ser un padre de una nación en el alfarería judía encontramos este tipo de vaso del cual te quiero hablar en la primera entrega de la serie vasos en casa del alfarero el vaso escogido era aquel vaso que cuando el alfarero en la alfarería judía ponía dentro del horno aquellas diferentes vasijas que él había hecho con su máquina que muy natural con sus dedos y le dio la forma que él quiso de barro y de agua ahora las coloca en el horno para el tratamiento de calor que hace falta para solidificar el barro y el agua y que la vasija quede útil para ser usada una vez que las vasijas en la alfarería judía salían del horno y el alfarero el creador de las vasijas las miraba las estudiaba por dentro y por fuera y según veía como habían estado acabadas él las separaba por diferentes nombres para diferentes usos pero había una vasija de la que él sacaba del horno que cuando él la veía él la veía tan preciosa le había quedado del color que el horno le debe dar a ese barro cocido le había quedado sin porosidad ninguna tenía cero defectos a la manera como el ojo de aquel alfarero miraba el asa estaba correcta la boca para tomar estaba bien formada y la veía tan completamente correcta que esa vasija él le ponía el título de un vaso escogido y curiosamente al día siguiente el alfarero ponía en su tienda en su bazar a vender las demás vasijas que te mencionaré en los siguientes cursos sobre este consultorio del alma pero esa vasija que le quedó perfecta él no la ponía al día siguiente en el bazar él la envolvía en un pañuelo la escondía en un armario en un lugar bien intrincado en la oscuridad y él esperaba que un día llegara a su alfarería a su tienda un cliente muy exigente que al él mirarlo como vestía quizás se daba cuenta que era un príncipe era una persona de la alteza y venía por busca en busca de una vasija muy importante por supuesto y cuando el hombre llegaba el cliente a preguntar al alfarero si había alguna vasija allí que a él le gustara que estuviera muy perfecta él decía espéreme y el alfarero iba al escondite donde quizás hacía meses o años tenía aquella vasija escogida guardada y en la oscuridad la traía y cuando el cliente la veía decía esta es la mía aquí tienes el dinero ya me la voy a llevar pero antes que el cliente exigente mirara y calificara como preciosa y por tanto le gustara y fuera a pagar y llevarse la vasija escogida el alfarero le pedía otra vez la vasija y le decía permítame darme el último tratamiento a este vaso escogido ¿sabe qué hacía? tomaba un instrumento filoso en su mano y escribía el nombre de él el nombre del alfarero en la vasija que este exigente cliente le ha pedido llevar a casa de manera que donde quiera que ese vaso escogido que al ser comprado por una persona de la alteza iba a estar en los palacios de los reyes iba a estar en los lugares más altos de la sociedad donde quiera que se usara la vasija no solamente asombrara a la gente que bien estaba la vasija sino le diera honor al alfarero que la fabricó que colocó y grabó su nombre en esa vasija escogida así que al sacarla de la alfarería el hombre que la llevaba la ponía en lugares visibles y cuando venían fiestas de príncipes algunos banquetes a los invitados de más honor él ponía la vasija a servir en la mesa y la gente decía conozco el nombre del alfarero que hizo esta maravilla que ahora nos sirve de agua o de cualquier sustento en la mesa lo que leímos hoy es un paralelo perfecto de Cristo que es nuestro alfarero y que cuando Ananías está prejuiciado por la situación espiritual de aquel Saulo de Tarso que asusta a todos el Señor le dice a Ananías ve a la calle que se llama derecha hay un hombre que está orando y ahí vio que tú vas ve a verlo aunque tengas miedo porque ese Saulo de Tarso me será me es una vasija aquí aparece un instrumento escogido para llevar mi nombre delante de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel y curiosidad que Cristo usa los mismos términos acerca de Saulo de Tarso que usaba el alfarero en la alfarería hebrea será un instrumento para honra será usado en un nivel alto va a llevar mi nombre aún delante de reyes y de los hijos de Israel en otras palabras este hombre será usado de una manera excelente para hablarle a gentes que otros no les pudieran hablar quizás con la misma sabiduría que él le va a hablar de esta manera encontramos en el llamado de Saulo que después es Pablo que este hombre cumplió exactamente el requisito que Dios tenía en su formación lo había creado Saulo lo formó Pablo y ahora encontramos en todo el registro a partir de Hechos 9 hasta que termina en muerte en Roma a este gran hombre que escribió las 13 epístolas benditas del Nuevo Testamento que son de su autoría y este hombre que le predicó a Félix que le predicó a Berenice que le predicó a aquel hombre llamado Agripa a tal manera le predicó a Agripa y cuando Agripa lo oyó hablar digo Pablo por poco me persuades a ser cristiano en el día de hoy también Dios llama a personas como vasos escogidos en casa del alfarero quizás tú que me estás oyendo sientes un llamado de Dios a servirle hace tiempo sientes que el Señor te llama a hacer algo en su obra pero llevas años en anonimato nadie te conoce nadie te llama no eres famoso pero sientes en el silencio de tu corazón un llamado consumidor de que un día el Señor te va a usar de una manera gloriosa y hoy el Señor te dice quizás ha llegado el momento o a lo mejor estás en la parte del silencio como a Saulo le pasó Dios estaba ocultándolo en la oscuridad aparente de la publicidad hasta que hubo un avivamiento en Antioquía y Bernabé se acordó que hacía unos cuantos años Saulo predicó y la gente no creía en él pero ahora él se acuerda y va y lo llama a Saulo para que venga a Antioquía ustedes saben la historia Pablo Bernabé Pablo Timoteo Pablo Isila llenando el imperio romano del evangelio que predicaba el nombre del alfarero ese fue el hombre que dijo hay un nombre que es sobre todo nombre en ese nombre todas rodillas se doblará y toda lengua confesará que él es el Señor para la gloria de Dios el Padre así que si te faltan unos tiempos de silencio recuerda que la manera como Dios te va a usar será tan grande si demora la manera como está esperando pulirte ayudarte perfeccionarte siempre como pastor animo a la gente que aún no están en pleno ministerio que usen esa pausa de Dios para prepararse bien estudia lo más que pueda conocete la Biblia estudia la palabra de Dios vea un seminario universidad cristiana porque todo ese tiempo será un acumulado para cuando llegue la hora de que tu creador que es también tu formador te llame tú puedas servir a Dios enteramente preparado no como una vasija diferente sino como una vasija escogida preciosa para llevar el nombre del Señor delante de naciones delante de príncipes delante de personas que necesitan oír a una persona que sabe la palabra de Dios anímate a creer que Dios aunque no repite casos idénticos todavía Él es el mismo ayer hoy y por los siglos la necesidad del Señor es la misma en todas las generaciones y Él te puede usar a ti como un instrumento escogido pero recuerda bien este último requisito es importante cuando Dios nos use a cualquier nivel que no olvidemos que no es nuestro nombre el que Él quiere glorificar es para llevar su nombre delante de la diversidad de gentes que van a oír a un instrumento escogido que está lleno de la presencia de Dios este es el pastor Eliseo de la iglesia evangélica Montedección aquí en Miami que te invita a la segunda entrega de consultorio del alma donde conocerás por sesiones seis vasijas más que están en la casa del alfarero si tú no tienes a Cristo en tu corazón Él te quiere formar en un hijo de Dios dile a Cristo Cristo ven a mi corazón perdona mis pecados escribe mi nombre en el libro de la vida porque al que viene a Él el Señor nunca le echa fuera y si oras así nacerás de nuevo y tendrás vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor cuyo nombre queremos exaltar por siempre que Dios te bendiga mucho Amén 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 Amén